Estamos celebrando señores el quinto aniversario de AudioLíder El sonido más fuertote de la mano con Sensual Caricia Que bonito, recorriendo todos los pueblos Desde la Serranía Piurana con mucho más amor y sentimiento Aquí está Chontalina mis amores Para ustedes, con mucha emoción Esta linda canción Grupazo Sensual Caricia Feliz cumpleaños y a ustedes ahorita Feliz Cristianito AudioLíder Polavozas Lito corazón, no dudes más Que me enamoré así de ti ¿Qué más quieres tú es que haga yo? Si me estoy muriendo aquí por ti Si tú quieres encadenar desde mi pecho junto a tu pecho Y toda la vida yo te dejo amar Y toda la vida yo te dejo amar Y las palmas arriba Palmas arriba 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 Sol, 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 una palmita Aquí a mi gente mazalera Qué bonito AudioLíder Quienzo aniversario Filmaciones a Chum Claro que sí Y Ocelio Blitas Feliz cumpleaños Feliz quince aniversario también Quinceñitos, qué bonitas Arriba Lito corazón, no dudes más Que me enamoré así de ti ¿Qué más quieres tú es que haga yo? Si me estoy muriendo aquí por ti Ahorita suelto mil lobos Vas a ver quién se mira Mil lobos Si tú quieres encadenar desde mi pecho junto a tu pecho Y toda la vida yo te dejo amar Y toda la vida yo te dejo amar Buena mi gente gozando Por mi corazón no dudes más No dudes más que me enamoré así de ti ¿Qué más quieres tú es que haga yo? Si me estoy muriendo aquí por ti Si tú quieres encadenar desde mi pecho junto a tu pecho Y toda la vida yo te dejo amar Y toda la vida yo te dejo amar Para todos mis amigos de Chuzal Capitán de la Niva Arriba Chuzal Tierra linda Y toda la vida yo te dejo amar Y toda la vida yo te dejo amar Oye Manchino Palacio Siempre con sentimiento Saludos a todos Sí señor Aquí está la gente linda de Chuzal también por aquí presente Un abrazo para todos los amigos Super ¡Gracias!